Fue lo mío con Alana, yo dije lo que yo sentía de Alana, de resto no. Bueno, lo que es a Leska le menciona lo que es a Romel, que su cuarto, sí, la está tachando de traidora. Menciona lo que es a Leska, que ella le tiene mucha confianza de lo que es actualmente a Romel y a Malaza. Y lo único que ella ha hecho es desahogarse de lo que Alana le ha hecho y lo que, sí, la pelea que ha vivido con ella. Pero solamente eso, se está desahogando del tema de Alana, más nunca ha hablado del cuarto, de su cuarto como tal y que ellos lo están tachando como una traidora. Que sí, está consciente de que al menos ella no ha seguido las estrategias por lealtad, pero que nunca ha hecho nada para perjudicar al cuarto agua. Vamos que sí, Romel está muy al pendiente de todo lo que a Leska le dice. Bueno, realmente, ella sí ha dicho cosas de su propio cuarto. Le reveló lo que fue a Romel, lo que dijo Lupillo con respecto a la salvación. De que si ellos ganaban, lo más rico es que salvaran a Paulo por estrategia. Tal vez a Leska, toda la información que les da Tierra, a lo mejor se los dice sin querer. O sea, se emociona tanto hablando que a lo mejor se les escapa una que otra cosita sin pensar. Pero no creo, la verdad, en mi opinión personal, no sé cómo ven ustedes, su estrategia de ella es tratar de llevarse bien con todos para que no la nominen. Pero realmente, ella le está diciendo a Romel que nunca ha hablado cosas de su cuarto, cuando realmente sabemos que sí. No sabemos si lo hace al propósito o, cuando lo voy a repetir, lo hace sin querer. O sea, se emociona tanto hablando que les dice información que no debería. Pero ella menciona que sí, que ella nunca ha hablado de nadie. Que ella solamente ha hablado del tema de lana para desahogarse. Menciona que aquí la persona más falsa es Alana, porque ella sí hablaba mal de mi bechita supuestamente siendo su amiga. Y hablaba mal con el tema de los hombres. Como saben, mi bechita constantemente se enamoraba dentro de la casa, se enamoró de Romel, de Clovis, de Guti. Y bueno, menciona esto lo que es a Leska, que al menos esta Alana siempre idealiza a las personas. Y cuando se siente así mal, prácticamente las agrede. Menciona lo que es Romel, que él sí vio llorando a lo que fue Alana en los vestidores. Y menciona a Leska sí, porque yo le dije esto con respecto a bebesita, de cómo era realmente ella. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede más adelante, porque al menos a Leska menciona que ella no es ninguna traidora. Que ella sí es leal al cuarto agua. Y vemos que realmente Romel ni siquiera le cree que le vemos la mirada de sí, cómo no. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa más adelante, porque recuerden que a Leska mencionaba que si regresaba del Zoom, ella misma iba a preparar su comida y se iba a alejar del cuarto agua. Vamos a ver si realmente decía la verdad o solamente estaba fingiendo. Ya veremos si realmente ella se empieza a preparar a partir de ahora su comida al 100%. Y bueno, vemos que todavía a Leska sigue molesta con Alana, tanto que la anda exhibiendo y anda diciendo todo lo que ella le contaba como amigas. Y menciona que sí, que ella hablaba mal de bebesita, incluso con todos los hombres que estaban en el cuarto. Bueno, vuelvo a repetir, ya veremos qué es lo que sucede con a Leska, porque según ella a partir de ahora se cocinará sola. Y vamos a ver si es verdad o le acepta la comida al cuarto agua. Bueno, realmente después de su bajada de Zoom, ella se ha vuelto completamente diferente, ya que se cree un poquito más por haber regresado a la casa. Bueno, por lo que vemos creo que a Leska llegará realmente a la final. Como menciona lo que es la divasa, Telemundo pagó su fianza, así que ella tiene que pagar con trabajo ese favor que le hizo Telemundo. Bueno, no olviden suscribirse y gastar las redes sociales, porque estaremos subiendo contenido de las casas de los famosos. ¡Gracias!